La Cinemateca Nacional inicia el ciclo de cine cubano hasta el próximo 20 de octubre. Esta actividad se realiza en el marco de la celebración del Día de la Cultura Cubana. Vale mencionar que está prevista la proyección de cinco obras cinematográficas. La entrada es totalmente gratuita. Acompáñame a conocer a través de las cámaras de Venezuela News todos los detalles. Esta muestra de cine cubano es muy importante para nosotros, es muy importante para la Cinemateca Nacional porque nos permite poner en nuestra sala, llevar al pueblo venezolano, dar acceso al pueblo venezolano a un cine contemporáneo que es de difícil circulación en el mundo. La mayoría de las salas en Venezuela, del cine comercial, está dado más al cine hollywoodense, un cine americano, el cine latinoamericano está alejado de estos circuitos. Estamos muy conmovidos y a su vez muy agradecidos por la oportunidad. que nos ha brindado la Cinemateca, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de la posibilidad de mostrar un ciclo de cine cubano que refleja unas obras que tienen que ver con todo el proceso revolucionario. Yo creo que es muy importante las muestras que hoy estamos presentando a partir del hecho de lo que culturalmente significa dos procesos en revolución. Yo creo que es una muestra que nos va a unir muchísimo más, nos va a comprender muchísimo más. Va a establecer unos puentes porque sobre todas las cosas hay una gran identificación de los procesos comunes que estamos enfrentando. Yo creo que esto va a ser una gran experiencia que nosotros invitamos a todo el pueblo venezolano, a todo el pueblo caraqueño que nos acompañe en esta magnífica muestra. Yo creo que nos sentimos identificados porque son desafíos similares, desafíos culturales que tienen que ver con toda la avalancha a veces de mediocridad y banalidad que nos imponen el mundo cinematográfico de Hollywood y no refleja la realidad de nuestro pueblo.